Bueno, el laudo arbitral de París de 1899 es donde se consolida la usurpación. En realidad eso tiene un origen anterior de la idea de la Gran Bretaña, incluso de otros países, pero sobre todo de la Gran Bretaña, de apoderarse, no solamente de ese espacio territorial, sino de las bocas del Orinoco. Hubo un experto de entonces que dijo, el que tome las bocas del Orinoco controla toda Suramérica. O sea, un planteamiento de cosmovisión estratégica. Lo cierto es que ese laudo está viciado en unidad, es híbrido, por varias razones. Algunas la gente las conoce muy bien. Cuando usted no se adecua al buen derecho, cuando usted no se adecua al procedimiento establecido, cuando usted percibe que hay fraude, cuando hay extralimitación de funciones, en el caso de esa decisión de ríos navegables que nos circundan alrededor del Orinoco. Por otra parte, el exceso de poder, porque usted violenta las atribuciones, competencias, que de acuerdo al tratado de Washington usted tenía. Pero además no tiene motivación. Es una sentencia arbitral sin motivación. ¿Y en aquel momento favoreció a la Gran Bretaña, que era dueña de ese territorio? ¿Qué ocurrió? Lo dice Severo Malé Prevost, el secretario de ese tribunal arbitral, en un mensaje póstumo, en una memoria póstuma, después de su muerte, es que se tuvo conocimiento de sus reflexiones. Y él dice, hubo concusión, hubo fraude, hubo coacción moral. Pero además hay que agregar que Venezuela no estaba allí, no estaba representada. La decisión la toman dos ingleses y dos norteamericanos. Norteamericanos, el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos y un magistrado que escogieron el resto de los magistrados. Y los dos ingleses presididos por el señor Friedrich Martins, a quien se le atribuye todo ese proceso distorsionante de lo que es un tribunal arbitral. Eso trajo como consecuencia que desde el primer momento se dijera, bueno, pero ese es un acto nulo, totalmente nulo. No tiene ningún efecto jurídico. Es un acto... Ya desde entonces. Desde entonces. Es un acto írrito. El acuerdo de Ginebra... A partir de allí hay un largo trecho que recorre Venezuela hasta 1962 aproximadamente. Un poco antes el presidente Rómulo Betancur intervino en reuniones en Bogotá de jefes de Estado y jefes de gobierno y planteó el tema del exequivo. Después de Rómulo Betancur, el canciller Marco Falcón Briseño, hay reuniones en Londres, no se llega a ningún acuerdo, y las Naciones Unidas llaman a las partes. ¿Quiénes eran las partes? El Reino Unido, por un lado, y por otro lado Venezuela, que no la dejaron participar del laudo arbitral de 1899 ni del Tratado de Washington de 1897. Siendo así, entonces se produce el Acuerdo de Ginebra. ¿Y qué es el acuerdo o tratado? Es un tratado en el orden jurídico. ¿Pero qué es el Acuerdo de Ginebra? Es una manera pacífica, no jurisdiccional, para que las partes procuren una solución mediante un diálogo directo. Y establece unas normas. Una primera norma muy importante está en el artículo cuarto, parte final, cuando dice, bueno, si las partes no llegan a un acuerdo, entonces deben apelar a todos los procedimientos hasta agotarlos del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia, el laudo arbitral de 1899 es la fachada del despojo que quiso hacer y continúa queriéndolo hacer las grandes potencias de entonces y de ahora. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de la Gran Bretaña, porque no olvidemos que la Guyana Cooperativa, la República Cooperativa de Guyana, nace en 1966, coincidiendo con todo este proceso del Acuerdo de Ginebra, en una especie de descolonización, dándole lo que en derecho constitucional se llama una carta otorgada de parte de la majestad británica. ¿El Acuerdo de Ginebra anula de entrada, anula el laudo arbitral? No lo considera. Se trata de un nuevo acuerdo. No lo considera, no lo toma en cuenta. En este momento, Guyana quiere rescatar, recuperar la decisión del laudo y desconocer el Acuerdo de Ginebra. Sí, lo que Guyana plantea en su demanda unilateral contra Venezuela es una validación del laudo arbitral de 1899 y que es lo que plantea el Parlamento, que fue quien convocó de acuerdo a la Constitución a este referéndum consultivo que Venezuela, que el pueblo de Venezuela le dé legitimidad a la posición invariable que hemos tenido de que ese laudo es nulo, es írrito, es ilegal, no tiene ningún efecto jurídico y debemos seguirnos por el único tratado que de manera directa intentó ordenar esta situación que es el tratado o acuerdo de Ginebra. De hecho, la segunda pregunta tiene que ver mucho con esto. Dice así, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Claro, es que el Acuerdo de Ginebra forma parte de la política de Estado de Venezuela. Una cosa es la política de gobierno, lo que de manera concreta, un presidente, en un momento determinado, las llamadas políticas públicas, pero eso es distinto a una política de Estado donde entraña los intereses nacionales y deben concurrir todos los sectores de la nación. Por eso es que en el sistema venezolano el presidente no es solo presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, dirige la administración pública nacional, es la más alta autoridad en seguridad y defensa en materia de política exterior y desarrolla las políticas de defensa nacional, es administrador de la hacienda pública nacional, entre otras muchas competencias que se concentran en el marco de una república democrática presidencialista, no parlamentaria. De allí que es el presidente el que conduce este proceso sin que eso signifique que no puedan hacerlo el resto de los poderes públicos y que no debamos hacerlo todos los ciudadanos y ciudadanos. Entonces, en resumen, con la primera pregunta se rechaza la línea impuesta por el laudo arbitral. Claro, se rechaza el laudo arbitral. Y la segunda pregunta tiene que ver con reafirmar la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que es el que permite un procedimiento pacífico, dialogante, sin necesidad de esta situación. No olvidemos que Guyana se siente empoderada porque a partir de 2015 la ExxonMobil, pero también otras empresas, le dijeron al mundo que ahí había unos yacimientos petroleros extraordinarios. Se organizaron en bloques y de manera ilícita, ilegítima, ilegal, violando el derecho internacional público. Bueno, Guyana, con estas empresas que, como sabemos, la mayoría son corporaciones importantes a los efectos del gobierno de los Estados Unidos, bueno, lamentablemente ha tomado la decisión de dar permisos, de dar concesiones, de permitir inversiones y de llamar, ya se llega al descaro de llamar a una licitación pública internacional, ilegítima e ilegal. Porque el fondo también de esta, vamos a llamarlo así, de esta situación grave, es que en realidad hay un problema geoeconómico, no solo geoestratégico, hay un tema de orden geoeconómico donde hay una multiplicidad de empresas, pero hay empresas líderes que están gobernando a Guyana. Guyana no es autónoma, Guyana no es independiente. Ellos mismos dijeron que sus abogados los paga Inglaterra y los pagan algunas de estas empresas. Podríamos concluir que en realidad la controversia es entre Venezuela y las grandes transnacionales. Y las grandes transnacionales.